Semana de la Leche, acá en Fonteringán, ¿cuánto? 1939, así que vení pues, yo me chavigo, aprovechad, vení pues Y acá está la leche, Mirka tiene una vaca y se llama Violeta Y te da toda esta leche, ay jue, leche en polvo para, y si volvemos, aprovechad, Mirka, otra clase de leche, ay jue, espectacular Leche parcialmente encremada, ay jue, para tu bendy, Mirana, chocolate, ay esto, esta es la vaca de la media morochita Ay, Mirana, a mí, bendy, para tu bendy, a mí, bendy, mirate If you wanna have a good time Just give me a call